Aquí se siente la vibración de la vida. Y para uno que viene de California, mejor dicho de Indio, California, donde si una persona va caminando por la banqueta se le ve con ojos de gente rara, es hermoso andar en este ambiente tan bonito. Si o no? Si, esta muy bonito, muy bonito y el tiempo lindo, el tiempo bien bonito. Está como en unos 75 grados, muy agradable. Acá hay un shopping. Llegamos al hotel, los arreglamos un poquito y nos recomendaron la casa de Tony. Dicen que aquí hay de todo a buen precio, sobre todo el pozole dijeron. Y ya vienen delante flautas, enchiladas, tacos. El pozole es el muy famoso. Si. Verdad? Pero hay muy poquita aquí, ahorita hay 100 personas adelante en el horno. Pero van rápido. Van muy rápido. Tenemos lo que es orégano, pekin, salsa de la casa, tostadas y pecado. A ver, como te llamas tu hoy? Si. Como te llamas? Juan Corona para servirle. Muchas gracias Juanito. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Pues pedimos pa sole grande, tenemos flautas surtidas que son de papa, de carne y de pollo. aquí con la verdura aparte, pedimos horchata, pedimos una moquilada, con mi cerveza modelo, las flautas, chocodadito de abuelita, abuelita y viva México, verdad? viva México, verdad? andamos happy, andamos bien happy, y aquí sirven muy rápido, hay varios lugares que se llama la casa de Toño, varios lugares, y son muy eficientes, y afuera es una esperadera, pero se mueven rápido, ay que emocionadito, ahí voy, ay estoy grabando video, jajaja, en lugar de foto estoy con video, aquí vamos por la calle Madero, Lumbualzócalo, eso nomás, que ha venido a peazonar San Consurrida, acabamos de salir de la casa de Toño, fabuloso, un menudote, unas flautas, una michelada grandotota, grandotota, horchata, chocolate, pozole, pozole, sabrosísimo, y todo por 416 pesos con propina, oh wow, 22, 23 dólares, increíble, increíble, esta muy bonita, esta muy bonita, esta muy bonita, de cuernos, la H&M es tienda de ropa también, si, y la temperatura bien agradable, si, esta bonita, son como, algunos 75, 76 grados, no sé, con la chamarrita, una camiseta, No, no. La fama de aquella a quien adora, todo el asma, el mundo entero. Y no nada más en el asma, a quien nos han hecho adorar a ti. ¿A quién? A lo hecho por la mano del hombre. Ya no caigamos en esta vacinación que han hecho con ustedes. Ahí está, pero bien bonito aquí. Miren qué lindo se ve el zócalo, bien bonito. Lleno de tantas luces navideñas. Está bien bonito, decoran bien hermoso. Y tienen un árbol hermoso, de puras nochebuenas, el árbol. ¿Y aquí qué es? ¿Qué es esto aquí? Parece que este es el palacio del gobierno. Exactamente. Ajá. Sí. Aquí estamos en la parte alta de la torre latino, latinoamericana. Aquí estamos viéndose el norte ahorita. El tráfico. Y acá está la alameda. Y acá está la alameda. Aquí no hay nada, está la alameda. Aquí está la alameda. Aquí vamos en qué dirección vamos al oeste. Hacia el norte. Este es el norte donde vamos. Hacia el norte. Aquí venimos en un vehículo trabajando, trabajado por Luis. Luis el guapo. Luis el guapo. Y vamos rumbo a la basílica de Guadalupe. Sí, ese es el latino. Sí, ayer nos subimos de noche. Sí, se subió. Sí, este, sí, está bonito ya. Sí, está bonito. El aire muy claro. ¿Cómo se ha mejorado el ambiente, verdad? Hay días que sí están perfectos. Hay días que de plano todo el smog parece neblina. Ah, sí. Sí, parece neblina y no se puede ni ver bien, bien, bien. De veras, entonces, qué buena noche. Se veía hasta allá, se veía. Sí, sí, bueno, si también alguna donde quieran ir a caminar, por ejemplo, todo lo que es, este, de Bellas Artes, todo lo que es Reforma. Sí, qué bonita. Está súper padre, está, haz un, un, una avenida que se puede ir a caminar. Porque da, da orgullo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es así para que vean. Sí, sí. Estamos en, visitando la basílica, la orilla de Guadalupe. Espérense, que esté el rojo. Aquí, ten cuidado, espérense. Estamos bien, estamos. Más nos llevamos de recuerdo. Yo estuve en Los Ángeles. Entonces estuvo en Los Ángeles, estamos a dos horas de ahí de Los Ángeles. Y luego estuve en Sacramento, Rancho Córdoba. Ay, qué bonito. Allá por Fresno. Sí, por Fresno. Allá por Adela. Sí, en Fresno, ahí está nuestra familia en Fresno. Mucho tráfico, muy concurrido, gracias a Dios, que la gente tiene fe. Ay, me paseaba allá en el centro, exactamente, ahí en el río. Bonito. Hasta me eché unas copas allá en el barquito. Ah, ¿cómo? Sí, 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 sí. Y el barco. Estaba totalmente asentado. Los dos, volcados hacia sus hijos, con un pensamiento de recibir los policías. La sociedad, los que han conocido. 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 ¿Qué es eso? Sí, es que estoy saying. Ay, me voy. Está bien. No, no, no. Lo que sea. No, no, no. Ay, me voy. Que conocerte de verdad a la ley. Que se debe dar a la ley. Que se debe dar a la ley. Amén. 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 Está hermoso aquí, la Basílica de Guadalupe. Yo creo que las mande un país. Angie Perales Vamos a Vamos a dejar esta vela Aprendida para tus intenciones Esperando que tu salud Mejore Esperando que el bienestar de tu familia Siempre sea bueno Esperando que el bienestar de tus nietos Siempre estén en las manos de Dios En la misericordia Bajo la Virgen de Guadalupe Félix Vamos a dejar Esta veladora quemando Para que Dios te cuide Para que Dios te bendiga En tu salud y a tu familia Y a tus hijos y a tus nietos Para que Dios siempre te proteja Y para que la Virgen Siempre esté a tu lado En el nombre de Cristo Amén Mami Estoy dedicando esta vela Para ti Para tu salud Para tu bienestar Por tu memoria Porque te dé Diosito También que este alivio de tu artritis Que todo esté bien de tu vista Esto va para ti También para Hidalia Para Aarón Para Dylan Para la familia de Hidalia Para que Diosito los bendiga siempre Y que siempre sigas bien Mami Te quiero mucho This is for Chantal Chantal and Dante This is dedicated to you Mijos This is going to be On the altar Of the Virgencita de Guadalupe This is for you Chantal For God to give you good health Mija To continue being An amazing mommy You and Marquitos For your marriage For the health of the babies For your health Also And also Mi amorcito For everything To always go well In your life Mija And your good health Always And Dante This is for you Mijo For you to finish your B.A. For you to have good health Mi rey And for you to Be able to have A wonderful Wonderful Future also Like Chantal A beautiful future Life full of joy Full of good health Full of blessings Always And always Good choices Okay So this is for you We love you With all our hearts Blessings From the Virgencita de Guadalupe Here in La Basilica We love you We love you Chao I love you I love you Just under TIME ques We love you I love you I love you I love you I love you viven en una parte de 15 años y que luego tienen un trabajo porque el otro porque se destruyó aquello que mantenía la vida hoy creo yo que tenemos que pedir mucho para que el Señor bendiga a nuestra familia que no nos haga caer en la trampa de esas modas que son pasajeras esas ideas que tratan de vendernos hoy como modelo de sociedad nueva que de nueva no tiene nada no es verdad que acabando con la célula que viva la reina de los mexicanos la que con sus manos sembró rosas bellas y cruzó el cielo y ya en la estrella en la estrella en la estrella en la estrella los manos de oriente se les dice manos luego que han hecho una varita más eficacia suertes sino a los que eran en aquel tiempo que tenían el conocimiento general eran filósofos eran doctores y se les llamaba manos los reyes de oriente vinieron a orar invitados nos letran por derramató ellos y y y y ¡Gracias! 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 Aquí vamos al Cerro del Tepeyac ¡Hasta allá! ¿Y qué voy a seguir acá? ¡Hey, gato! ¡Hey! ¡Qué hermoso estar acá! ¡Qué lindo! Vamos subiendo apenas al monte al Cerro del Tepeyac ¡Gracias! ¿Tienes una boleta? ¿Las pinturas hechas? ¿Las pinturas hechas? ¿Las pinturas hechas? No Espérate, espérate mamá, mi papá Vete para acá, vete para acá ¿Por acá no? Espérate, espérate Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Mira aquí estamos. ¿Te gusta? Bien bonito, sí. Me encanta, es un recuerdo muy bonito. Bonito. Aquí estamos ya. Vamos de salida. Hicitando. Qué bonito. Aquí hemos pasado. Ya vamos para cinco horas. Hicitando. Y no más porque ya nos dio hambre. Pero si no aquí se miríamos. Qué bonito. Gente bonita, gente buena. Hicitando. Alguien con sus razones y sus intenciones. ¿Y qué dices tú para cerrar? Que está hermoso y que nuestra Virgencita nos sigue haciendo milagros cada día. Gracias a ella. Estamos bien y gracias a ella estamos pidiendo paz en el mundo. Paz en el mundo. Sí. Paz en el mundo. Paz en el mundo. Paz en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el hemiciclo a Juárez. Aquí está el gatito. Aquí está el hemiciclo. Aquí estamos nosotros todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí te va, ahí te va, ahí te va, aquí está Marcos, si vamos para acá, acá vese su cafecito, acá vese su cafecito que con muchas canciones hicieron, este viene con dressing new, ya está, ya está todo, ok, perfecto, mira que hermosa ensaladita, tú está más hermosa, realmente hermoso, yes, beautiful, una más para ti Casuali, a ver vamos a ver que tal está, ¿qué es eso Marcos? eso huele a fishy, arroz caldoza de marisco, ay Dios mío, qué deliria, es suave, eso es platillo principal o eso es de entrada, es principal, se ve riquísimo, tú te ves riquísimo, estamos en la casa O, casa O, oh Oh, oh, oh. The real, the real one. Pues aquí andamos en un, en un tour bus por México. La casa del pastor dice. Oh, ¿qué dice? Estamos, estamos en, en Facebook Live. Hola amigos, estamos en México. Venganse. Están bien padres. No sean tóxicos. Venganse, no sean tóxicos. Facebook Live, ¿qué le dice a tus jefitos si te hieran un día? Hola. ¿No les avisaste? ¿No les avisaste que te viniste? Sí. ¿Tú le dijiste a tus papás, mija? Tampoco. ¿No les avisó? No, se avisó. Ay, qué gacha, hija, hombre. ¿Tú le dijiste a tu mamá que venías para México, mija? Sí. Mom, I'm captain. Help me. No me dejan comer. ¿Y tú a quién le avisaste? ¿A tu vieja, a tu mujer? Sasha. ¿Sí? Sasha, es una perra. Sasha es una perra. Sasha. ¿Le avisaste a tu, a Dante y a Chantel que ibas a andar acá? Sí, yo sí. Sí, yo sí. Qué suave. Sí, soy buena mami. Eres buena mami. Sí. Y vamos por la reforma, dices, mija. Maru, ¿vamos por la reforma todavía? No, aquí ya no la reforma. ¿Ya no la cambiaron? Sí, no sé que es este, no sé si es Mazarin. Sí, es Mazarin. Sí. Aquí es como el paseo. Ah, esto es el. Máximo paseo. Como el paseo, como el rodeo de Beverly Hills. Playbox. Necesito. Sí. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. Sí, sí, sí. KYU. No, no. No, no, no. No, no. Es uno de los устos. No. traigo la lamparita prendida pues bien felices acá en México gracias a Dios que nos permitió venir a visitar y nos estamos quedando ahora en RBMB, somos 8 un apartamento bastante grande y en una zona muy buena así es que hoy nos levantamos nos preparamos, agarramos Uber hasta el Auditorio Nacional y abordamos este autobús o esta compañía muy agradable el paseo sobre todo el día, muy bonito como algunos 72 grados 73, muy agradable yo creo que está más frío ahorita en el Valle de Coachella ninguna nube ahorita fabuloso pues ya entre todos hay más ruido y más alegría y más seguridad es que cuando puedan venganse a la capital definitivamente está hermoso aquí está hermoso un grupo bien a gusto un grupo bien a gusto a gusto muy moderno y lo antiguo muy antiguo los contrastes muy bonitos sí, muy bonito bueno adiós nos vemos el día 31 de diciembre y entonces estamos aquí con Eduardo y Héctor 24 horas de servicio capital bus ok entonces mañana empezaríamos ahí nos compensaría el tiempo un poco antes mañana empieza el servicio a las 10 ok mañana en la calle en el pedestal destrozándose la restauración del monumento fue asignada a Ernesto Zoripayares quien la reforzó además de construir una ruedilla arada wait, I want to take one myself sorry en 1985 luego de un terremoto de 8.1 grados quedaron halladas las escrituras y las obras artísticas bajo la dirección de Rabón Bonfín en 2006 se le dio un mantenimiento general a la columna por lo que permaneció cerrado no, que bueno sí, para que no se caiga lástima para nosotros ahora aquí estamos Blanches, la India todos estamos aquí en Cue como en las películas aquí vamos por Diana la cazadora van a comer van a comer van a comer no van a comer vamos a comer van a comer feliz año nuevo a todos la hicimos bueno todavía nos falta si llegamos llegamos al último y como Dios nos quiere mucho nos va a hacer llegar más lejos si nos cortamos bien hasta la resbaladilla que ya mira díganle a mi esposa cortese bien es raro es raro es raro es raro es raro es raro y es raro y no es raro es raro es raro oye tiene buena figura diana como las estoy grabando, estoy haciendo video bueno de una vez vamos al capital bus vamos al museo Jumex para encontrarnos con Claudita López ¡Mamá! Me siento que me gustes He... ¡Incredible! TSP, activible! ¡Gracias! ¡Claro ya! Ya la vieron a Claudia, ahí él está. Aquí nos encontramos con nuestra amiga Claudia López que anda también acá viajando por los méxicos. Este es el Sumaya o Sumaya. Este edificio tan bonito, creativo. Y todo es su arte de colección privada. Eso es todo lo que tiene de Carlos es increíble y es gratis. ¿Vemos rápido algo? Fabuloso tiempo aquí en el Museo de Sumaya, donde vimos las obras coleccionadas por la familia Slim y prestadas por la señora esposa de Carlos Slim. Vamos cruzando. Vamos a comer tacos callejeros. Porque Vanessa quiere comer tacos callejeros. Vanessa está comiendo los dedos. ¿Verdad? Ella trae ganas de... ...de... 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 ...mira... ...compañito. ¡Mira! 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 A gusto. Y nosotros estoоватьán. Un gobern going at it. En la gato... Vamos siempre aquí. Muy bien. Ok. Feliz, feliz, feliz. Muy bien. Apriármelos. Qué bueno. leisten. Qué bueno. Y aquí muy cerca del Museo Sumaya Nos venimos a comer Y estamos disfrutándolo Dos gorditas Y dos refrescos por $95 ¿Por cuánto ven? Por $140 Ah, $140 por $7 ¿Qué estás haciendo Claudia? ¿Por qué estás jugando? Esto es video Aquí no nos podemos ver bonito comiendo No, no, no ¿Mari? ¿Tú quieres un poco de pollo? ¿Paste de qué? ¿Pollo? ¿Quieres un poco de pollo, mi amor? Es como un sope, ¿no? Sí, sope ¿Quieres un poco de pollo, mi amor? No, probé Es muy grande Está bien muy bien aquí en la catedral Esta es la catedral principal Atae 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 Y La Y Un Sientes un ratito. 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 Siente un ratito. Sientes un ratito. no odiosa porque no queremos faltar al respeto pero 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 sí buena persona pégate y claro que este era un templo donde se rendía culto y entre el culto la parte de los sacrificios era común, era regulatorio ya entró el calor Andrés a bailar A ver acá ¡Bien! 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 ¿Estás preparado tú con el flash y todo ahí? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Manu, we sing this to you again, sweetheart. We love you, baby. Manu, this is going on to Manu like this. We love you, Manu. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Bienvenido! 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 Hoy estamos a 1 de enero del 2020 Ya está la reja pintada de 2020 Ya? Hay una 2020 ya? Ya está ¿Andas mocosilla? Ah, ahora amanecí mi cosita Me siento bien Y ahora les llaman trajineras Cuando yo me acordaba, me acuerdo que le llamaban Chalupas O no sé, a lo mejor se me ocurrió Y aquí anda la hermana Maru Aquí, transeando Todo en la vida es una tranza ¿Qué dices tú? Xochamico, aquí estamos ¿Cómo están? ¿Xochamico? ¿Todo bien? ¿Qué dices tú Marcos? Quiero ir al Ajolotario ¿Dónde? Yo no sé qué es eso No, no ni idea Se oye medio Enredado ¿Y tú qué dices mija? ¿Qué? Ahí está Ayer te viste vuelo ¿Bien dicho mija? Ayer te viste cantando vuelo ¿Verdad? Ayer todos cantaron aquí ¡Maldita barbaridad! Fue un día de estrellas ayer ¡Así gente! ¡Suscríbete! Ayer les voy a ayudar a subir El señor Le dené a esto Tu se lo ger�ar Aarescene Es un trabajo de trabajo. Ahorita que a los parejes le das para sacarte el video. Se puso colorado, colorado. Dale otra vez, ahorita que estás parejo. Porque no te vi. Dáselo, dáselo un trance, José. Hey, let me get back off course. Sí. Ya, see, that's what happens when you drink and drive. Aquí nuestro capitán, Joseque. Seque. ¿Quién es el capitán ahorita? No, pues ahorita es Jose, siempre. Sí, nada más que... Ah, están tomando videos. Y ahorita te enseño como se hace. Ok, turn it. Don't lose the pool, Rafi. Rafi, when the water's on your hand, think about how many people peed in the pool. ¿Qué es eso? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Andale, pues gracias, Jose. ¡Yay! Te voy a aplaudir, Bam! ¡Wow! ¡Barkos, este es un buen workout para ti! Oh, my God! A ver, cale. Cale, Barkos, cale. ¡Barkos, cale! Y las chicas, además, tienen el palo. ¡Gracias! Tengo que grabar una canción. ¿Dónde está grabando? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Qué suave hacer eso para apreciar más el trabajo que hacen, eh! ¡Marco, mira que vas a chocar, Marco! ¡No me lo asusten! ¡No, pues qué bonito! ¡Él es un Uber driver ahorita! ¡Ay, un Uber! ¿Y así no se puede dar la vuelta? ¡Wow! 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 ¡Si está bien! Sí, sí, ya. Ya vamos a... ¡He's the keeper! 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 ¡Está José remando allí! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Nos lleva! ¡El sole mío! ¡Ahí vamos chueco! ¡Vamos! 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 ¡Nos llevas chueco, gatito! ¡Nos llevas chueco, papi! ¡Ya está gritando la gata! ¡No! 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 Aquí nuestro Capitan Mario nos lleva... Segura y felizmente aquí a... Ahí la de las primas. Ok. Ponla abajo, así que pueda ver tu cara. Llega aquí. ¡Ay, ya está mollo! Eso, velo. ¡One, two, and three! ¿Y se puede entrar ahí adentro? Sí, se puede entrar. ¿Se van a querer bajar? ¡Sí! ¡Ahí se bajan ahí! Se dice que aquí... Ahí también está entrando. Un turista vino y... Este es el cuento que nos contó este... La leyenda que nos cuenta José. ¡Ay, eso da mielito! Yo no me... Bueno, se platica en la leyenda, nos dice el capitán José, de que aquí un turista vino, pero les dio por ir al baño y... ¡Yo ya no voy a ir al baño! Cuando pararon aquí para bajar, la hija chiquita se resbaló y desgraciadamente murió. Entonces el señor dice que el espíritu de la niña lo asediaba. Ahora lo visitaba y el señor sintió que para poder calmar el espíritu de la niña que debería de empezar a traerle muñecas, cosa que empezó a hacer, pero entonces sucedió algo peor porque la niña se empezó a... El espíritu de la niña empezó a darle fuerza, vida a las niñas, a las muñequitas. Y ahora se cuenta de que personas que han visitado aquí nochecita, ya oscurito, que las han visto que se mueven. Ahorita no es muy noche, ¿qué hora haces, Guau? Las seis. Las seis. Entonces todavía no está muy oscuro. No las vamos a... ¡Aquí viene una moviéndose! ¡Ah, no! ¡Aquí viene el Ken moviéndose! ¡No se ríen! ¡No, acá está riendo! A ver, muñeca, tú. ¡No, acá está riendo! ¡Vera! Y es donde andamos. Vamos a sacarnos fotos. Esta es la isla de las muñecas. ¡Acá viene otra muñeca moviéndose! Andaba en el puente. ¿Hay baños? Sí. ¡Oh, acá hay baños! ¡Aquí viene un muñeco! ¡Movie! ¡Bien bonito! ¡Muy guapo, él! ¡Alguien se vea realmente demoníos! Pues sí. ¡Otra muñequita acá! ¡Ay, mira! Diciendo pa! Y aquí ando yo, no más para. Cuando me muera, que digan, ¡Este era mi papá! Mi papá siempre andaba sacando videos y fotos de los demás. Y salía algunas veces. Pero mi papá nos deja recuerdos porque hay muchos videos y fotos donde él no aparece. Pero sabemos que él está allá atrás. Y esto lo hago para mis hijos, para Dante y Chantel y para mis nietecitos. Yo quiero que ellos vean un día a su abuelito. Lo que andaba en los baños de la isla de las muñecas. ¿Sí se ven como baños, Rafa? Sí, sí se van. ¿Quién entra? Vanessa. Sí, vean de papá. Ah, pues paramos aquí a usar el baño, pero resulta que hay pulque en esta isla. ¡Salud! ¡Salud! Y que viva México! ¡Órale! Look in the eyes, look in the eyes. Yeah, look in the eyes. ¡Yay! Por muchos viajes y mucha felicidad y encontrar mucha gente buena en el camino. Sí. ¡Feliz año nuevo! Igualmente. ¡Mmm! ¡This is good! ¿Está rico? ¡Oh, está rico, mi amor! Ajá. ¿Está bueno? Sí. Sí, ya con saborcito a a fresa y a... ¿Qué fue el otro? ¿Está babosito o no? Otro, el otro es de... Uno es de fresa y el otro... Oh, go ahead, then. This was seen with guacamola. ¿Qué es? ¿Esto es guacamole? No, no, no. Esto es chile con rada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto es guacamole? ¿Esto es guacamole? ¿Esto es chile con rada? ¿I understand, pero... ¿No, no, no? ¿No, no, no? ¿Qué es lo que ve? ¿Vale, no, no, no? ¿No, no, no? me gusta aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos en este 2 de enero y vamos rumbo a Teotihuacán, a las pirámides aquí viene toda la familia y bueno, nos faltan otros que los extrañamos pero este es José Ángel Hello, I'm Vanessa We're going to the pyramids This is me and Marco and we're excited This is Iman She has spider fingers That's you You didn't introduce yourself You introduced yourself That weirdo back there is Marcos Iman The stalker back there No, don't call me left Hello, yo soy Debbie Y nos estamos divirtiendo muchísimo Debbie, you sound too sexy Verdad, yes So, vamos rumbo a Teotihuacán So, Teotihuacán Call me at 800 I'm a Pisces I'm a Pisces I'm a Pisces I'm a Pisces I need to get a number I need to see you beauty When you were little that you were going to change your name Oh, you need Hi guys You need We're on our way to pyramids here with family and friends Here's Karla Hello, I'm Stan I'm in the car I'm in the wrong car There are all crazy here Yes, I said that this is the car of the manicomio Yes, I will I think they are sleeping No, I don't Who are you? Hello Here, I'm going to the pyramids The first day of the year Oh my goodness The first day of the world Estamos aquí, estamos aquí de vacaciones, estamos aquí bien de vacaciones, así que feliz año. Bueno, a ver, acá lo dejamos con Mario que está el copiloto. Aquí te paso, brother. Ok, aquí vamos. Esta es la razón por la que rompimos. Y aquí llegamos ya con nuestro guía José Agustín a las pirámides del Teotihuacán. Que nos explica él que es llamado así por los aztecas que le pusieron el lugar donde están los dioses, o sea, se hacen los dioses. Y aquí viene Carla. Acá viene Pablo y León. Aquí viene Iván. Acá viene mi gato. Wow. Y es el día 2 de noviembre. No, ¿qué es el día de noviembre? Eso es el día 2 de enero. Y hace 36 años que no veníamos para acá desde el 83. Y las pirámides más viejas y nosotros igual de jóvenes. Igual de jóvenes, sí. Exactamente. Teotihuacán, donde nacen los dioses. Eso es. Y se nos dice que Teotihuacán no tiene nada que ver con las aztecas. Dice José Agustín que para cuando descubrieron Teotihuacán ya estaba cubierto de maleza. Y que los aztecas se piensan, o se sabe, que descubrieron esta área en el año 1200. Y hacía 400 años, casi 500, desde que habían desaparecido la cultura que construyó esto. y salen trasera de falsa y no todas las maravillosas. Vamos a rechar por el plazo, pero no le damos esa atención a él. Y que tú no le damos esa atención. Luma nos faltan aquí Cuautli y Cuautlica ¿Qué es esto? ¿Eso crees tú? ¿Cómo va mi gato? Bien Volteando a ver a Yanny Para apreciar lo avanzado Bajamos Y los baños Hasta por allá ¿Tienes aquí? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿O sea? Sí Mario Está bien, tome su tiempo Sí, dale Gracias Gracias Vamos a ir para acá Ahí estás Gracias Gracias Como Rocky Ya están aquí Agarraron buena esquina a ustedes La primera vez que visitan Impresionante Qué bien Mira, acá está ¿De qué tribu son ustedes? ¿Cómo se apellida? ¿La tribu Rodríguez? Tómalo una pero parada Aquí está nuestro guía Yo me sentí desamparado De pronto ¿Cómo? ¿Por qué? Pues dije aquí ¿Ya subió? No, todavía no ¿Entonces no puede decir Que ha subido la pirámide de Thor? No lo iba a hacer ¿Le falta todavía? No lo iba a hacer sin ustedes Ah, pues ya Nosotros ya subimos Ah, ya bajaron Vamos, vamos Por la esquina La más fuerte La más fácil Ah, sí Ah, eso ya no hay escalón No, aquí hay que subir Gato, ¿dónde andas? Gato Pues tenía miedo ¿Tú conmigo o qué? Gato Pues tú te me vas al baño No me dices Ah, bueno Ok, entonces vamos a ascender Aquí dicen que en las esquinas Empieza más bajito Vecinos, aquí voy atrás de ustedes Ok, dicen que por aquí más fácil ¿Ustedes lo apuntaron? Sí Ah, bueno Vamos Vamos a la pirámide del sol Subiendo, subiendo, subiendo Cada paso Pasito, pasito Muy despacito Qué bien Y acá dicen que hay un punto muy pequeño Dice la hermana Maru Ah, yo creo que este es el punto pequeño Ahora sí ya Ahora sí, tía Janet Párate Ay, pero conmigo ya no puedo Párate A ver, Janet Hazte más acá, mamá Ahora sí Vamos a hacer un pacto con él Aquí está, mamá Esperando Levanta la otra mano Levanta la otra mano Levanta la otra mano Pide un deseo Pide un deseo Es que no A ver, mejor Te pide Sí, vente Ósea, vente Ósea, ya Vamos a hacer Para que la dices La primera ¡Uy! ¿Cómo? Ya estamos, ¿sí? Sí. Está hecho. Está hecho. Sentí el mensaje. Se hizo. ¡No va a ganar! ¡No va a ganar! Ya cuatro años se fue. ¡Viva o no viva! Y sentado, en un descanso de la pirámide del sol. Viendo hacia la pirámide de la luna. Dos. Levanten las manitas. Cierren sus ojitos. Y escuchenme muy bien. Quiero que abran su mente. Relajen su cuerpo. Y pongan en disposición su corazón, muchachos. Inhalen. Y exhalen. Inhalen. Y exhalen. Síganlo haciendo. Y síganme escuchando muy bien. Todos venimos a pirámides pensando en llevarnos la energía más positiva. Del astro rey. Del astro sol de Tonatiuh. De nuestro dios del sol. Y yo creo. Que la energía más pura y más positiva. Ya está dentro de nosotros, muchachos. Viene de nuestro corazón. Son las sonrisas que le regalamos al mundo. Y que el mundo nos regala a nosotros. Quiero que piensen. Que recuerden. Aquel suceso. Aquel acontecimiento. Aquella persona. Que les arrancó la sonrisa más hermosa de toda su vida. Si fue su mejor sonrisa. 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 Que lo vuelvan a vivir. Que lo vuelvan a vivir. Vuelvan a ser suyo. Porque esa energía La más pura de toda su vida Va a salir en este momento de su cuerpo Y la van a llevar a casa Y con esa energía La más pura de toda su vida Van a vivir a partir de hoy Hasta el último día de su existencia Recordar Recordar es volver a vivir muchachos Sonreír es vivir Si nosotros le regalamos al mundo una sonrisa El mundo nos va a regalar lo mismo algún día Inhalen Exhalen Y sonrían Abran sus ojitos Bajen sus manitas Y regálense un aplauso a ustedes Muchos son los más hermosos de esta vida Dicen que la vida Dicen que la vida es un sueño Mi nombre es Emanuel Mota Dicen que la vida es un sueño Y eso es verdad Déjame que saco Y aquí aquí como acordaron Mario y sus amigos ¿Cómo se llaman señor? Sergio Sergio y? Aurora Aurora ¿Se conocen de cuántos años hace? 35 años ¿Y usted vive por acá ya? No, yo estoy radicando en California Ah, ya andan de vacaciones Ya tenés más de 30 años con Mario Style Care Ahora le puede Seguimos juntos ahí trabajando Qué bueno Ah, pues qué gusto que se encontraron por acá Saludos a todos Saludos para todos Feliz año Feliz año Gracias Sergio Pa valla droga Sí, ajá Estamos enseñando nuestros Mira Nuestras joyas que nos acabamos de Ajá Sí Muy bonito Gracias Mira a Ralphie Mario Ahí está la pirámide del sol Ahora venimos por la calzada de los negros Y vamos a subir La pirámide de la luna Y que hay 52 Templos menores 26 por cada lado Y anda mi gato Chirotón En lugar de quedarse en la casa A tejer Chambritas para sus vietos Anda de callejera por acá Vamos a hacer Las pirámides de la luna Aquí viene Cuau 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 Hace viento y se levanta la tierra, más bien por los pasos de la gente, pero muy agradable todo, muy bien, calmado este paseo con José Agustín. Y hasta aquí llega la subida y los escalones son más largos y pesados para subir y peligrosos para bajar, pero bueno, ya hay pasamanos. Gracias por ver el video. ¿Quién es el orgulloso papá de ese hombre? No se vayan para que nos tomen fotos, chicos. Gracias por ver el video. Uno, dos y tres, Rafi. Semanas, 52 weeks of the year. Oye gato, tú que sabes todo y estos perros, ¿cuál es la historia de estos perros? Según dice el guía de que los perros cada mañana hay un grupo de perros que se esperan ahí en la entrada porque dicen que cierran ahí, ¿verdad? ¡California! Esos son de nosotros, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué nos tomamos la foto? Sí, ok, gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 ¡Vamos hermanos! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos hermanos! ¡Vámonos a los ángeles! ¡Vamos hermanos! ¡Vámonos a los ángeles! ¡Vamos hermanos! 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 ¡Vámonos! ¡No me hagas misterios! ¡No me hagas misterios! ¡No me hagas misterios! ¡Y luego nos va a tomar Agustín! Agustín nos va a tomar la foto a todos ¡Esta me gusta! ¡No, no! ¡Vente! ¡Ay! ¡Tonatiú! ¡Tonatiú! Ok, Ralph y yo vamos a intercambiar Ok, ok, como quiera ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Mario! ¡No de mamá! ¡José, look at that boy! ¡Sí, me gusta! ¡Ay! ¡José le capó uno! ¡Exacto! ¡Mmm! 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 ¡Ah, cambiamos yo y Ralphie! ¡He took mine in LA! ¡Nah! ¡Pues saluta! ¡Ay, gracias, Mario! ¡Mira, no más! ¡Gracias! ¡Mira, no más! ¡Qué suave! ¡Estimado público! ¡Lucharás de dos a tres caídas! ¡Sin límite de tiempo! 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 ¡Mira, no, no, no! ¡Mira, no! Lo que está alrededor, pertenece a otro estado. Que es el estado de México. Estamos visitando la Virgen otra vez. En la primera carta del apóstol San Juan, hijos primeros, ¿Quién es el mentiroso sino aquel que llega a Jesús, que es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega el santo y el santo. La ley que niega el lucro sigue en el pasado. Aquí se nota cómo está inclinada. Aquí estamos en el Museo Nacional de Antropología. Por ser maestros y también por ser también retirados, maestros nos dejaron pasar de cortesía. Un, dos y tres. 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 ¿Puedo tomar un foto de Mani? ¿Puedo tomar un foto? ¿Puedo tomar un foto? ¿Puedo tomar un foto? ¿Puedo tomar un foto? ¿Quieres ir? No, no. ¿Puedo tomar un foto? Oh, es un video. ¿Puedo tomar un foto? ¿Puedo tomar un foto? Esta es la sala dedicada a los mayas. Tienen parte interior y exterior. Vamonos. Ahí hay otra cosa. Jejejeje. Yo. Ya. No. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.